Música Música Da inicio a nuestro desfile de las Flores de Valle de Intersector Una encargada madre y coordinador de Angley Música Música Por el paso del tiempo en el campo en el ámbito académico un diseño desarrollado por el Matas de la Universidad Morales de Márcheca centro de alumnos, centro de ex alumnos, escuela para matrassias y como educación básica y educación media con modalidad científico manista Con el que se se Beltan acondúm compete de directorio, con Deaf cas y ocho cursos de enseñanza media Este establecimium particular suvenció o Ante ustedes, destinar desde el Instituto Regional Federico de Ramos. Esta escuela se ha fundado en el año 1940, cumple este año con 23 pasos de vida, escribiendo con discusión y excelencia académica a la comunidad de Altacruzada y varias tribunas destinas, y a los municipios de Moncagua, la de Altacruzada y la de Altacruzada. Hoy se presenta el Instituto, encarnado como lo han movido en su rector a lo largo de su historia. Este fue el deseo del Padre Ijo Cispo, del Padre Ijo Cispo, del Padre Ijo Rodolfo Rodoy, del Monseñor Sancturio y Don Carlos José Ilarazzo, del Nado del Centro Cristiano, de feliz memoria tanto para Sanctur como para las familias tributarias, y hoy, su rector, continúa esta noble tradición. Abajerados en corte de su tarde, llevan el destintivo que reconoce estos símbolos en la vera acompañada al monstruo durante 83 años de vida.